La Reina de Guadalajara Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues Porque ya yo no sé, no te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste, cometimos errores Pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanzar Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la putiada Y ver el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me dejé en mi caravana con tala plebada, mi pala privada Que ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar ahí En medio de otros brazos y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y esta vez ni con tus encantos ni caricias regresaría contigo Y es La Reina de Oaxaca Y ya pensé dos veces antes de que tú te la juegues Porque ya yo no sé, no te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanzar Y de una vez Agarra tus cosas, pelate a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías Malagradecida que eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras A, 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 A A, 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 A Gracias.